Comenzar esta fiesta, vamos a disfrutar, ya empecé el hirio y nos vamos a barachar Prepárate que esto no va a parar, y lo que nunca aquí lo va a encontrar Comenzar esta fiesta, vamos a disfrutar, ya empecé el hirio y nos vamos a barachar Estamos más cerca de ti, sé lo que te gusta, sé lo que prefieres Por eso te presento, el Divino de Cuba 15 años haciendo historia